Estaba yo triste y herido, sin ganas de seguir Oigo una voz que me dice estoy contigo, porque tú eres mi hijo Y así me dijo Dios No te detengas, sigue peleando, porque la batalla tú vas ganando No te detengas, sigue peleando, porque soy yo que te está ayudando Soy yo el que te está ayudando Soy yo el que te tiene por la mano Soy yo el que te dice no te rindas Hay una corona de vida que te está esperando Soy yo quien te extiende la mano Soy yo quien te está levantando Soy yo quien te dice no desmayes, sigue hacia adelante Yo voy a tu lado Estaba yo triste y herido, sin ganas de seguir Oigo una voz que me dice estoy contigo, porque tú eres mi hijo No te detengas, sigue peleando, porque la batalla tú vas ganando No te detengas, sigue peleando, porque soy yo que te está ayudando Soy yo el que te está ayudando Soy yo el que te está ayudando Soy yo el que te tiene por la mano Soy yo el que te dice no te rindas Hay una corona de vida que te está esperando Soy yo el que te está levantando 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 mi mano, aunque el mundo no quiera verte hoy de pie, yo te levantaré, soy yo el que te está ayudando, soy yo el que te tiene por la mano, soy yo el que te dice no te rindas, hay una corona de vida que te está esperando, soy yo quien te extiende la mano, soy yo que te estoy levantando, soy yo quien te dice no desmayes y sigue hacia adelante, yo estoy a tu lado.